Hoy tengo un popurrí de temas personales, tecnología, pero también la actualización de las últimas cosas que estoy leyendo sobre el tema de la guerra en Ucrania. ¿Os acordáis que hace tiempo alquilé un trastero por la reforma que hice en casa, que tuvo un problema? Desde luego la reforma, al menos mal que acabó bien, pero tuve un problema gordo con Leroy Merlin, que es una empresa que vende material de construcción y de este tipo de cosas, pero que subcontrata las reformas y la experiencia con ellos fue nula, nefasta. Afortunadamente pude cancelar el contrato a tiempo, aunque cancelar el contrato y que me devolvieran el dinero me costó bastante esfuerzo. Fueron unos incompetentes y contrataron un tío que era un incompetente. Y básicamente asumían más contratos de los que podían hacer, con lo cual una obra que a lo mejor duraba aún dos semanas te la podían hacer en dos meses o más. Y por desgracia hubo mucha gente que me escribió diciendo que era una experiencia bastante común con Leroy Merlin. No fue el único problema que tuve, porque también contraté el alquiler de un trastero y el trastero estaba en un semisótano. Los de arriba, encima del trastero, hay un edificio y hubo daños por agua y una parte de los bienes que tenía almacenados en el trastero se echaron a perder y fueron directamente del trastero al punto limpio. Muchos de ellos libros, pero también hubo otras cosas. La empresa de trasteros no se hace responsable, le echa las culpas al seguro pero cuatro meses después siguen diciéndome que han notificado al seguro y lo que me da la sensación es que están intentando que me canse que me canse y que deje de reclamar. Pero, mira tú por dónde, ya me ha pillado con algo de tiempo libre así que he puesto mi primera reclamación a consumo online. Normalmente yo las reclamaciones que he hecho hasta ahora siempre han sido presenciales. Ahora no me viene bien tener que desplazarme a una oficina de consumo. Antes me pillaba bastante cerca, pero es que por lo visto ahora está en otro momento. Y eso que las oficinas de consumo están vacías. Es decir, nadie va a reclamar. Nadie va. Yo soy de los que reclamo. Ya os he contado algunas de mis aventuras reclamando cositas a consumo. Pero como ya tengo, bueno, ya tengo, desde hace tiempo tengo el certificado digital pues mira tú por dónde. Con el software de autofirma que te permite firmar digitalmente documentos en PDF y con el portal de la Comunidad de Madrid pues he presentado mi reclamación. He adjuntado facturas, fotos y correos electrónicos. Y ahora ya solo me queda esperar a que me responda consumo. La empresa de trasteros realmente es una empresa familiar donde uno, no voy a dar detalles porque no quiero meterme en líos, ¿no? Hay miles de empresas de trasteros. Algunas están gestionadas por empresas, pero esto me parece, a mí me da la sensación de que es una empresa familiar. Una empresa familiar donde está papá, mamá y el hijo. El hijo, que es el que al final termina atendiéndote, es un tipo con muchos tatuajes. Cosa que me parece muy bien, que la gente haga con su piel lo que quiera. Lo que no me parece tan bien es que sea impuntual. A mí cuando alguien es impuntual ya me cae mal. A lo mejor es algo puntual, pero no. Esta persona era bastante consistente y bastante regular a la hora de ser impuntual. Así que una vez tras otra llegaba tarde. Ya me daba mal pálpito. Cuando pasó lo que pasó, pues dijeron que iban a dar parte al seguro, pero ya me dijeron de antemano, bueno, pero tú ya sabes cómo son los seguros. Y bueno, a mí me da igual, quiero decir, la responsabilidad la tenéis vosotros. Yo tengo un contrato con vosotros, no con el seguro. Bueno, hasta este momento me he abstenido de hacer un comentario en redes sociales de esta empresa. Normalmente cuando la gente se queja de un hotel o de una empresa, la que sea, suelen escribir comentarios muy envenenados. Y yo no sé vosotros, ¿no? Pero me imagino que seguro que igual que yo ya estáis acostumbrados a leer reseñas de gente enfadada y muchas veces te das cuenta de que el que escribe la reseña es un impresentable. Pues por ejemplo, alguien va a un restaurante, el restaurante da una comida magnífica, un buen servicio, unos buenos precios, pero no tiene una silla de bebé. Por ejemplo, y entonces le ponen una estrellita porque no tienen una silla de bebé. El otro día que estuve, he estado este fin de semana en Chinchón, pues he leído reseñas de gente, pues por ejemplo, gente que, a ver, Chinchón en determinados momentos del año se pone hasta arriba de turistas. Y obviamente, y me parece razonable, el restaurante no suele ponerte pegas y más como somos los españoles que tardamos en comer. Pero se ve que esta familia pasó tanto tiempo que el restaurante tuvo que pedirles que dejaran la mesa. ¿Comieron bien? Sí. ¿Les atendieron bien? Sí. Pero se ve que querían estar ahí, pues yo que sé, hasta las 6 de la tarde, cuando lo razonable es comer en una hora y media, más que de sobra. Esto es España, ¿eh? Los hosteleros son bastante pacientes con los clientes. Pues nada, reseña negativa al canto. He visto reseñas negativas en hoteles, donde yo he estado en hoteles, pues porque el wifi iba mal, todo iba mal. Y además ya a personas, ¿no? Y la impresentable de la directora. He estado en hoteles donde decían que el buffet, pues era de mala calidad y muy repetitivo. Y yo he estado en ese mismo hotel. Y sí, es verdad que obviamente, cuando te pasas 10 o 15 días, bueno, yo no he estado 15 días, pero más de 10 días en un hotel, pues terminas viendo que a veces se repiten platos. Sobre todo en buffets libres de grandes hoteles con mucha gente. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? He visto a una clienta inglesa quejarse en un hotel español porque no tenían porridge, que es la papilla esa insulsa de avena que se comen muchos británicos. Tío, que haya algo que no te gusta no significa que el hotel es una basura. Entonces, muchas veces veo que hay gente que pone reseñas muy, muy injustas. Y bueno, es fácil detectar esas reseñas injustas por una sencilla razón. Están llenas de bilis y de ira. No son exposiciones razonadas. Es que son unos... Más bien tienen adjetivos que una descripción de los hechos. Son unos impresentables, son gentuzas, son sinvergüenzas, fueron muy estúpidos conmigo, me dijeron esto, me dijeron lo otro, en vez de ceñirte a los hechos. Ahora bien, cuando yo encuentro una reseña donde alguien ha tenido una mala experiencia, pero lo dice desapasionadamente y con información, entonces me fío. Pero eso es raro, sobre todo por el carácter de los españoles. Además, no adjuntamos fotos. Yo en mis reseñas en Google Maps adjunto mis fotitos y todas mis cosas. En este caso, pues he meditado muy bien que escribir y de manera desapasionada, pues he dicho que se trata de unos trasteros que están en un semisótano, que tienen un edificio encima y que los sistemas de fontanería no funcionan bien porque han provocado derrames de agua que dañan la mercancía. Y que yo, la mercancía, o sea, los bienes guardados en el trastero, pues he tenido directamente que tirarlos al punto limpio. Y luego sí he hecho mención de la gestión. He dicho que llevo cuatro meses esperando que el seguro diga algo y la propiedad del trastero no me da ninguna información ni hace nada. Creo que cuatro meses es tiempo más que suficiente. Lo peor de todo es a veces cuando la gente, los propietarios de locales responden a las reseñas. Entonces, esta es otra ciencia. Puedes hacerlo bien o puedes hacerlo mal. Si lo haces mal es echarle la culpa al cliente. Por ejemplo, en este caso, la empresa de trasteros dice es que te avisamos. Es que te avisamos. Y tardaste en quitar los bienes de... No. Cualquiera que se dedica atención al público o a redes sociales sabe que lo primero es una disculpa. Pedimos disculpas. Y luego una explicación de lo que ha pasado y cómo estás solucionando el problema al cliente. Pero acusar al cliente, amigo, te estás retratando. Cuando te bajas al nivel, muy mal. Y yo sé que a mucha gente les duele una mala reseña porque la tiranía de las redes sociales implica eso. Pero creo que gana mucho más cuando, por ejemplo, el otro día, pues yo qué sé, vi a alguien en un restaurante que echaba peste de lo malo y el tipo responde, me acuerdo perfectamente de ustedes. Me pidieron esto, les dije esto, les di esta solución y aún así se pusieron muy enfadados. Bueno, dices tú, Jolín, pues se nota que el propietario del negocio es una persona razonable y además responde razonablemente a pesar de lo injustas que han sido las acusaciones. Bueno, yo voy a esperar a ver qué más pasa porque lo siguiente que voy a ir y puedo hacer es seguir comentando en redes sociales. Y no hay peor cosa, amigos míos, que un cliente enfadado. Que un cliente enfadado. Y insisto, quiero ser ecuánime. Por ejemplo, este fin de semana he estado en un hotel rural, en Chinchón. La experiencia ha sido muy buena, pero ha habido una cosita que no me ha gustado y es una cosa muy importante en cualquier hotel. Que el agua caliente no oscile. Que de pronto salga un poquito más fría, un poquito más caliente. Voy a dejar una buena reseña en el hotel, pero luego a la doña del hotel, que se portó muy bien porque era un hotel pequeñito, le voy a decir en privado mira, os he dejado una reseña, he sido generoso y además he dicho la verdad de la reseña, la experiencia es buena, pero esto te lo comento a ti en privado. Esto pasa. No lo he hecho en público, te lo digo a ti en privado para que sepas qué hacer. Y creo que eso es ser ecuánime, ¿no? Bueno, tengo más cosas que comentaros. Ah, bueno, y otra cosa muy importante. Cuando vayáis a hacer una reclamación, documentadlo todo. Fotos, facturas, correos electrónicos, WhatsApp, todo. Y por cierto, sí, también es recomendable sacarse el certificado digital para ahorrarte gestiones que a ver si de una vez por todas España nos volvemos como Letonia y nos digitalizamos en condiciones. Bueno, hablando de digitalización, muy interesante lo que ha hecho Vodafone de ese router 5G que va a poner a disposición en breve en poblaciones de más de 100.000 habitantes y que va a reemplazar a las conexiones de fibra. También va a ser interesante si las conexiones o si la fibra no llega al domicilio del cliente. En Vodafone, Reino Unido, ya lo están ofreciendo y me parece una opción interesante. Eso sí, hay un precio para tener datos ilimitados, hay un precio para tener 100 GB de tráfico mensual o 300 GB de tráfico mensual. Pero me parece una opción interesante. De hecho, el otro día miraba en la cuenta de Twitter de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que decía que antes del año 2025 o no sé qué, que iba a haber 5G en todo el territorio de la Comunidad de Madrid. Es decir, en todo, pueblecitos, villorrios, barrios periféricos, todo. Me parece interesante. Me parece interesante. Otra cosa que he leído de tecnología que me peta la cabeza es que mi buen amigo Jairo de Cafetero Geek, que ya graba menos, pero sigue siendo un tío con una inquietud y una curiosidad enorme, pues él lleva tiempo mandándome vídeos de YouTube, artículos sobre el tema de la inteligencia artificial y los increíbles avances que se están haciendo en inteligencia artificial. Me parece colosal. Y el otro día, leyendo sobre GPT-3, una especie de librerías o lenguaje de programación que se llama OpenIA, pues un tío en Medium.com mencionaba una conversación que había tenido con una inteligencia artificial con su software, el software este de OpenIA, donde esta inteligencia artificial pues se había leído toda la Wikipedia, páginas web, artículos científicos y la inteligencia artificial estaba en el rol de sabio amable. Esto me recuerda cada vez más a la película Hair. Y mirad, yo soy o he sido muy escéptico con el tema de la inteligencia artificial, pero cada vez soy menos escéptico y más empiezo a entusiasmarme y a ponerme nervioso a la vez. Por cierto, Jordi Jasser ha grabado sobre ese tema y tiene algunos programas muy espectaculares. No sé si en Twitch, pero en Tiscra o en Spurna o en uno de estos dos tiene una entrevista con un experto en inteligencia artificial y es muy espectacular y muy espeluznante. Bueno, pues volviendo al artículo de Medium que os decía pues el tipo pone una transcripción de la conversación con esa inteligencia artificial experta en monedas hablando del dólar y no es que las respuestas fueran ilustrativas, es que leyendo la entrevista he aprendido mucho sobre el dólar y sobre Bitcoin y sobre Bitcoin Cash porque la respuesta era coherente y era estaba bien documentada esto se nos está abriendo un universo que va a dejar en pañales a HAL 9000 no estoy hablando amigos no estoy hablando de de una inteligencia artificial sintiente como que te puedes enamorar de tu inteligencia artificial como en la película HER sino más bien de una inteligencia artificial al estilo de la película de Spielberg que se llama inteligencia artificial cuando el niño va a consultar a una especie de sabio que es una especie de holograma con pinta de dibujo animado y empieza a preguntarle cosas como si fuera un buscador de Google pero con esteroides anabolizantes y TNT pues esto es lo mismo es que creo que podríamos decir que ya hemos llegado a eso o sea que tú le preguntes oye por qué crees o sea preguntas que no son qué sabes del Bitcoin y que simplemente lea Bitcoin y te respuesta no por qué crees que el Bitcoin va a va a seguir creciendo o crees que el Bitcoin a largo plazo va a ser implantado o qué problemas ves y te da una respuesta muy bien argumentada esto a nivel de por ejemplo de redactores de artículos a nivel de profesores a nivel de creadores de contenido en general el otro día me pasó Jairo un vídeo de un tío que es un youtuber que habla de inteligencia artificial y el tío se pone a hablar y cuando y cuando lleva un rato hablando dice bueno vosotros creéis que este vídeo lo he grabado yo pero esto lo ha grabado una inteligencia artificial quien y una empresa de inteligencia artificial que yo le he mandado 10 minutos de vídeo y y ya han montado un vídeo con la voz que estoy haciendo bueno una cosa muy loca inversores inversores traductores a ver el software de traducción ya me parece bárbaro hay un campo enorme de posibilidades atención el cliente bueno ya lo vimos en la presentación de google de google el asistente de voz de google haciendo haciendo una reserva en una peluquería y haciendo preguntas y respondiendo e imitando titubeos que os parece estamos ante una nueva era y estamos ante un nuevo salto tecnológico que va a dejar a los buscadores en paños menores no sé cuántos de vosotros habéis visto que de pronto uno de vuestros hijos se pone a hablar con Siri y ya he leído algún artículo de niños hablando con Siri como si fueran su Mary Poppins pidiéndoles que les cuente un cuento que les cante una canción de el cuna pidiéndoles información sobre algún dato para ayudarles a hacer sus deberes o luego pidiéndoles cualquier otra cosa para la que Siri no tiene respuesta pero le da una respuesta en plan todavía no sé mucho de ese tema deja que siga mejorando para darte una mejor respuesta y el niño se queda contento pero claro el adulto dice se nota que es una máquina el niño no se da cuenta pero yo sí bueno pues creo que el salto tecnológico va a ser de que que el adulto no se da cuenta que es una máquina o sea test de Turing pero pero a lo bestia a lo bestia así que bueno qué pensáis vosotros en twitter soy arroba converso 72 hasta pronto